bienvenidos a un nuevo vídeo pensaba arrancar este vídeo de otra manera o sea ya armando el lado del conductor que estoy armando toda la parte del interior la parte de puertas todo eso la parte de las ventanillas vienen para los que dicen que las ventanillas de la chevy traseras no anda como que no andan perfectas bueno no importa eso porque mucha gente dice no no sirve las ventanillas traseras sirven para apurarme ya y adelantar armé todo el lado del acompañante y les voy a mostrar ahora con el lado conductor porque vengo media trasera y no les voy a mostrar los dos porque es lo mismo aparte así que me apuré y armé todo este lado pero me encontré con un problemita armando este lado que la puerta así solamente con el interior ven solamente con la parte interna armada levanta vídeos todo cierra bien pero qué pasa cuando pongo el panel de la puerta la puerta no cierra ni agarrotazos de que algunos golpes terribles y me di cuenta que el panel tocaba por acá entonces después analizando los lados me di cuenta lo que pasaba lo que pasaba amigos amigos chapista vos que estás haciendo una cupé chevy la chapa tenés que tener en cuenta que estos coches acá acá tienen que entrar el plástico cuando pones la puerta tiene entrar el plástico y tiene que entrar el panel de la puerta que va mordiendo un poquito por abajo qué pasa la mayoría de los que hacen estos coches no tienen en cuenta eso no tienen en cuenta la luz que va ahí entonces qué pasa cuando ustedes van a cerrar la puerta a ver si se puede mostrar con este lado que este lado está peor o sea más exagerado todavía ven que que ahí tenemos la puerta con la luz que va bien pero ya tenemos que la luz ya lo buscó la puerta a ver el plástico está rozando la puerta ya el plástico rosa y la puerta y cuando queremos cerrar la puerta ven lo que pasa se llega a ver no sé si se aprecia en la cámara ahí ahí se ve la puerta ya empuja el plástico para adentro ven lo ven ahí cuando quiero cerrar la puerta empuja el plástico empuja todo porque porque los chapistas ponen la puerta y dicen listo ya está a ver a ver listo cierra y la dejan así pero no tienen en cuenta que pues ahí hay que meter en la luz que dejan hay que meter el plástico y el panel entonces imagínense que ya sin panel sin nada el plástico ya está tocando acá la puerta y está empujando el plástico cuando le pongo el panel esta puerta no cierra ni de casualidad para eso hay que contemplar el espacio este este espacio que va acá que sería este espacio que está acá adelante ven ahí tienen contemplar el espacio para el plástico y para el panel de puerta encima del panel de puerta estos que ya vamos a ir con el opelito cuando terminemos la verde vamos a ir con el opelito estos paneles que son réplicas de los originales que ahora estoy acá modificando todo son un cartón un poquito más ancho que el original y no entra tiene que entrar este este cartón más todo el forro de cuero más el plástico en la endija que dejan entre la puerta y la chapa del marco y no entra así que lo que estoy haciendo ahora ven como acá se marcaba todo donde mordía ven ahí entonces ahora por esta línea por esta línea está ahí marcada estoy cortando el panel lo marqué ya y estoy cortando el panel para que pueda cerrar la puerta si no es una locura que no cierra así que bueno arranco este vídeo así pensaba arrancar ya armándoles toda la parte de del conductor pero bueno arranco así así que bueno en esto estoy amigos cortando el panel voy a terminar de cortarlo lo voy a volver a pegar todo el el forro de cuero como va voy a terminar de armar el lado vamos a ver cómo queda la puerta como cierra después de esto bueno ya le recorté acá acá quedó el cuero un poquito marcado de lo que se había apretado antes le tuve que cortar toda esta curva para que calce y le saqué también un poquitito de acá acá se nota como muerde todavía un poco pero le saqué un poquito acá para que pase por acá abajo porque si no tampoco cerraba y ahora quedó bueno listo ya vamos a seguir con el otro lado este lado ya está ya está terminado y vamos a seguir con este lado este lado ya también corte el panel acá corte todo lo posible todo lo que más podía no podía más porque haya me está llegando el borde así que corte todo lo posible lo medí y parece que va pero bueno voy a empezar a armar ya todo lo que es la parte trasera y cuando llegue ese momento ya lo pegaré y veré exactamente a ver si funciona o no funciona así que vamos a arrancar a armar poco tanto por la parte si funciona bien despiertas de lo que estaba haciendo como nos va a entender y como nos va a dejar la frase la creación de las sinas que ya está llegando a la briefcase no entiendo a por qué se debe estar en el pez o no y ya está retrasado a la cara no me vuelve a la cap에 y como la vea que se lo te hagan un poco más antigo en la corporea y como la trupe se lo mueve a hacer ¡Suscríbete! Norteamericanas, Madinusa, nueva 0 km, estas vienen derechitas, hay que amoldarlas, las van amoldando, las pasan por acá, van presentando como debería ser y las van doblando y les va a sobrar acá adelante, así que una vez que están amoldadas a medida, le cortan lo que sobra, por ejemplo, esta, que diría más o menos ahí, hay que cortarla acá. Toman la medida y decir, lo que sobra, esto, se lo cortamos. Son de excelente calidad, viene con las pelpas, la birla de ser inoxidable, todo como venía la original, la verdad que es una calidad excelente. Vamos a cortarle un poquitito la punta, a medida que la ando blando, como esta parte de la abajo es angosta y la de arriba no, los fierritos estos van sobrando, estos patinan. Así que a medida que la ando blando, esto se va saliendo, se mueve. Así como vamos a cortarle un pedacito, para que nos dé la medida, cuando tengan la medida, ya la vamos a dejar triste en el lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 así, ahora les voy a mostrar un par de cosas y por qué llegamos hasta acá con este video falta otro video más porque hay que armar unas cositas más pero quiero hacerles un par de aclaraciones antes de seguir con el video miren todos se ven muy lindos en el video, todos se ven muy lindos en el video que ustedes vienen y ponen las piezas arman los paneles, arman todo y todo parece color de rosa y parece muy lindo y que es muy rápido y decís que es fácil, lo voy a armar en mi casa, y después cuando por ahí va en un taller y un taller les cobra tanta cantidad de plata porque esto lo veo en los grupos de facebook todo el tiempo, y me cobra tanto para hacer esto, y me cobra tanto para pintarlo está loco, porque después cuando le cobran tanto, me dicen por qué porque después aparecen estas cosas, miren es muy lindo en el video ver como se arma todo, pero yo estuve un montón de tiempo cortando el panel ahí para que cierre las puertas estuve un montón de tiempo haciendo que el apoyabrazos vaya porque esto lo repararon y el agujero este lo taparon y hubo que hacer la medida y invocarle justo al agujero que está atrás de la chapa me llevo un montón de tiempo no es solamente que ustedes ven el video lo acaban de ver que yo lo puse dos segundos tardé y ya está pero hay un montón hay varias horas trabajadas acá el panel que lo corté todo por acá ahí es donde rosa el plástico y lo corté ahí justo a la medida para que entre ustedes vieron que lo acabo de poner en dos segundos pero esto me llevó horas entonces cuando uno pasa un precio tiene que contemplar todas estas horas porque no es lo mismo poner un panel en dos minutos que ponerlo en un montón de tiempo y así con todo entonces trabajos que parece que dicen bueno esto en una en dos días lo armo resulta después termina siendo una semana o quince días armarlo entonces los precios que uno pasa tienen que ser precios acorde al tiempo que va a tardar yo entiendo que todo el mundo ama su auto y que todo el mundo dice mi auto es el mejor está completo está impecable tiene todo pero no no hay ninguno impecable ninguno tiene todo y todo te hace renegar y todo tardas mucho lo voy a cortar acá el video por el tema de la butaca la butaca tenía las correderas cambiadas habían puesto las correderas al revés las volví a poner las correderas como viene original de fábrica y cuando voy a poner la butaca que lo vieron recién pongo la butaca pongo los tornillos traseros y miren como queda el de adelante a ver si lo pueden llegar a ver ven donde pega ven me falta un montón de espacio en la corredera porque el tornillo pega acá abajo estos tornillos todos los cambiaron todos están soldados le soldaron una rosca así que me imagino que la habrán soldado en cualquier lado entonces una cosa que vos decís bueno esto lo pongo una butaca en 5 minutos ahora me va a llevar por ahí 2 horas o más modificar esto porque no sé ni cómo lo voy a modificar no sé si voy a comer la corredera si voy a sacar esa rosca no puedo soldar de nuevo porque ya la alfombra está colocada y se prende fuego todo con estas cosas te encontrás pero constantemente constantemente en cada cosa que tocas del auto aparecen estas cosas entonces en eso se basan los precios cuando le pasan y el que les pasa barato que dicen este me cobra más barato me cobra esto yo sigo viendo sigo viendo chapistas que usan masilla colorada para pintar un auto masilla colorada le ponen la masilla más barata del mercado que hay se la ponen a los coches después los coches en un mes están todos aglobados porque no sabes ni cómo la pusieron esa masilla repuestos que no van gente que toqueteó ahora esto yo no sé si soldaron las roscas ahora lo vamos a ver antes de terminar el video voy a sacar la butaca y quiero medir a ver dónde soldaron las roscas entonces por eso a veces lo barato sale caro y llevarlo a un lugar barato después pasan estas cosas y no los pueden terminar de armar o reniegan a lo pavote porque si es tan fácil gente armenlo ustedes el auto o píntenselo ustedes en su casa o hagan la chapa ustedes en su casa no es tan fácil todo como parece es un trabajo minucioso que hacerlo bien cuesta porque esto si supónganse yo les digo bueno soldar esta rosca un ejemplo vamos a poner un ejemplo soldar esta rosca te cobro 10 mil pesos soldar la rosca en el piso ah bueno dale que barato y después pasa otro y te dice no soldar esa rosca te cobro 50 mil pesos para soldar las cuatro roscas de los asientos eh 50 mil pesos claro pero el de 50 mil pesos seguro lo va a medir lo va a poner bien lo va a poner todo derechito como va todo acorde y el de 10 mil pesos las va a soldar en el piso y como te queda te queda ¿entendés la diferencia? bueno igual no te garantiza que te maten con el precio y te lo hagan mal también que también conozco un montón pero bueno no entremos en esos detalles eh así que bueno por eso hasta acá este video me voy a poner a renegar con la butaca esta con la corredera eh a ver que hay pero primero lo voy a sacar y voy a ver como funcionan los tornillos y se los voy a mostrar antes de terminar el video bueno ahí sacamos la butaca y ya les digo que a simple vista todavía no lo medí pero a simple vista ya se nota que esto de acá adelante hay uno que está torcido ya se los digo eh pero ya se los voy diciendo porque este ven que está todo soldado acá tiene más o menos la misma distancia que acá así que estos dos más o menos deben estar iguales el de adelante debe ser que está mal miren esta rosca que cortita ven que la soldaron toda que cortita y miren este pedazo de rosca que le mandaron acá que larga también todo disoldado entonces me imagino que lo habrán soldado en cualquier lado le habrán soldado una cabeza de tornillo ahí el tema es que yo ahora no puedo cortarlo y volver a soldar porque se va a prender fuego el auto con toda la alfombra puesta todo el chisperío que sale eh vamos a medirlo pero de acá tenemos de este lado tenemos a la mitad de la cabeza del tornillo más o menos 37 a mitad de la cabeza del tornillo 37 y de este lado lo ponemos justo ahí tenemos 36 con 3 o sea tiene 8 centímetros 8 milímetros de diferencia 7 milímetros póngale 7 milímetros de diferencia y esos 7 milímetros ahora que que hacemos el que soldó esto no le dio la cabeza para ponerlo los dos a la misma estancia o sea que los agujímetros y está lo soldado y ya está bueno entienden lo que les explicaba recién ahora hay que ver cómo solucionar esto si como la corredera le hago un agujero más grande le voy a tener que hacer un agujero más grande para hacerle corredera a la corredera valga la redundancia y ver cómo solucionamos esto así que estos problemas constantemente constantemente cada cosa que tocan va a ser un problemita así el auto está casi todo armado los cinturones de asiento los tapizados pero bueno ya les voy a mostrar después cómo queda se los voy a mostrar en el siguiente video porque todavía hay que poner el capó que lo tengo ahí la traba del capó que acá también pusieron esto acá esto no va porque acá tengo que poner la traba del capó así que esto también no va a ir y bueno y así yo no digo que yo soy el capo de la restauración y que la sé todo pero por lo menos lo único que hago es trabajar a conciencia nada más solamente trabajo a conciencia si yo sé que este tornillo acá no va a ir uno largo porque le va a picar toda la chapa acá y bueno no lo voy a poner un largo le voy a decir al dueño que hay que conseguir el tornillo chiquitito original es decir se puede conseguir le traté de poner este coche y toda la tornillería original todos estos son los tornillos originales que fuimos consiguiendo o se compran de afuera estos son los originales todo más o menos es lo original entonces yo tengo que trabajar conciencia y hacer un coche que sea funcional no una porquería que salga a la calle y después el tipo esté renegando por todos lados si el tipo quiere que cierre la ventanilla y no tiene las guías no hay corredera no hay guía no hay colisa no hay nada y bueno hay que comprarla esta la trajimos de afuera la guía del vidrio también la trajimos de afuera y se armó algo que es funcional miren si yo lo bajo el vidrio baja ¿ven? ¿de qué me sirve que armar una porquería? así nomás y que después no funcione el tipo se caliente que después se hable en contra mí o que no me lo traigan nunca más no me recomienda nadie no me sirve eso pero bueno hay muchísimos talleres que trabajan así muchísimos talleres que trabajan así bueno yo no lamentablemente yo y por suerte unos cuantos más conocidos míos que trabajan a conciencia así que bueno gente me voy a quedar renegando con esto en el próximo video vamos a terminar de armar todo y les voy a mostrar cómo queda todo el auto me voy a renegar con esto recuerden suscribirse al canal denle al botón de suscribirse suscribirse suena como que les van a cobrar algo estoy suscrito no les van a cobrar nada es totalmente gratis me ayuda muchísimo en el Instagram vayan al Instagram que hay fotos de todo de todo este proceso y bueno nada acá nos vamos a quedar nos vemos en el siguiente video